Cuando hagamos una carne, una ternera sobre todo, si le echamos la sal antes de echarla en la sartén, una vez que le echamos la sartén por el calor, lo que vamos a hacer es que nos suelte mucho más caldo. Si le echamos la sal, sobre todo a la ternera, al final, pues nos va a quedar todo su jugo. Siempre y cuando sea la plancha, ¿vale? Si son guisotes, es diferente.